Hoy tuvo una apertura el club hacia la comunidad y como plantea siempre nuestro intendente, que el vecino de San Fernando es solidario. Hacemos que esta institución también sea solidaria hoy con nuestros vecinos. Esto ayuda a construir el tejido social y que veamos que el que más tiene puede ayudar al que menos tiene en los momentos difíciles que nos toca vivir hoy. Las otras instituciones ven cómo venimos trabajando, cómo venimos administrando municipios y se solidarizan con nuestros vecinos. La idea es colaborar, este club colaborar con el municipio, con la gente, acercarse al ciudadano de San Fernando. En esta instancia con donaciones de diverso tipo, con ropa, con material para el colegio y abriendo las puertas para que el vecino de San Fernando pueda acercarse a la institución y hacer una integración entre todas las clases sociales. Esto es solamente una parte, es tratar de iniciar una campaña para que tanto el club como entidad y los socios en particular podamos acercarnos de la mejor forma tratando de entender cuáles son las necesidades que nos rodean y tratando con el municipio de que nos den las pautas para poder colaborar. Acá es un club náutico con mucha antigüedad en la zona donde los socios tienen una gran necesidad de participar. El tema a veces es encauzar esa idea en algún plan que la municipalidad nos acerque como posibilidad de colaboración.